Ok amigos, este video lo subí ayer pero tuve un problema con YouTube Entonces tuve que subirlo otra vez Si tu ya lo viste, cométame algo bonito y si no lo has visto, prepárate porque está muy chistoso ¡Ey! ¿Qué amigos cómo están? Yo soy Beto Pasillas Y amigos, el día de hoy le vamos a hacer una gran broma a mi amigo Samuel Femart Oigan, pues así es, el día de hoy estamos en Monterrey Esa es una piñata de mi cabeza Y ese es el tatarabuelo de Conchita No, no se crean Pero pues sí, vine porque ayer amigos fue la tradicional carne asada pasillas por el cumpleaños de mi hermana Les recomiendo mucho que vean este video, es el tag de la hermana con mi hermana Tania Tienen que verlo para que la conozcan un poco más y pues creo que está muy bueno el video Y aprovechando que estoy en Monterrey, quedé con mi amigo Samuel de grabar videos para BagreTV Pero lo que él no sabe es que estoy preparándole una broma Y bueno, la broma consiste en que voy a hacer que Samuel coma uno de los chiles más picosos del mundo Sin que él se dé cuenta Y pues bueno, creo que lo primero es ir por los chiles Amigos, lo logramos Ok, creo que ponerle este que tiene un hongo ya estaría muy pasado de lanza Entonces bueno, este no Hay otros aquí que son habaneros negros, son menos picantes, no sé si llevarlo nomás pues para hacer el daño Y ahora sí, ya estamos listos, ya tenemos muchos chiles muy picosos, no tengo idea de por qué venden esto Amigos, pues ahora sí, ya cumplimos con la primera parte de esta misión, ya tenemos los chiles Déjenme les explico cómo va a estar esto, ok Ok amigos, para empezar, este chile que están viendo se llama Naga Yolokia Es cultivado en la ciudad de Assam, en la India Y el picante de un solo chile de estos equivale a 5 habaneros juntos O sea, en pocas palabras, está muy picante Este es Samuel después de comerse la mitad de un habanero ¡Qué asco, güey! Ahora imagínense cómo se va a poner con 5 habaneros Ok, ahí luego lo que vamos a hacer, aquí ya tengo todos los chiles listos Tengo estos como churritos que yo pienso que están muy bien ¿Por qué? Voy a cortar los chiles en pedazos muy pequeños Y lo voy a mezclar con estos Y yo pienso que como que se va a disfrazar ahí Entonces es momento de cortar unos chiles Ok amigos, intenté cortarlos pero, o sea, quedan unos pedazos muy grandes Ni de chiste se va a creer eso, entonces los voy a licuar Ok amigos, aquí está nuestra creación Ok, está impresionante, les creo que estoy empezando a llorar Ay, creo que soy el peor amigo del mundo No tienen ni idea del ácido que siento en mi nariz Pues simplemente hay que mezclar esto con las papas No manches, o sea, si algún día se han preguntado ¿Cómo es el infierno? Seguramente así es el infierno No se pasen de lanza Esto está, no, o sea, ya me estoy sintiendo mal Vean este palo que este lo vas a tirar ¡Wow! Vean eso Ok, ahora tenemos que mezclar esto muy bien Quiero que vean que hay semillas Aquí pueden ver 12 de los chiles más picantes del mundo Triturados Y Samuel se los va a comer Ok, ahora simplemente hay que mezclar esto muy bien Obviamente, este lo voy a tirar a la basura Y también estos platos los voy a tirar a la basura Porque son de mi mamá y no creo que mi mamá hacen chile Oigan, pues ya mezclado, sí se ve loquísimo Pero siento que no se ve tan enfermo Entonces, le voy a echar también estos habaneros negros Y este paquete que me había faltado Y también encontré estos chiles que tenía ahí ya, viejos Los voy a echar también ahí Hijos míos, es hora de triturarlos Ok, más chiles ¡Wow! 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 No se pasen de lanza Todo esto hay que echar a las papas Ok, si esto no le pica es porque Samuel es el hijo de Satanás Y pues creo que hay que revolver un poco esto Y por último le voy a echar un poco de salsa Nomás para disfrazarle un poco Un poquito de salsa y nomás para que, pues Para que no se dé cuenta y no pregunte muchas cosas Y amigos míos, les presento la botana de la muerte Ok, esta cosa tiene que estar en la basura Y nadie puede acercarse ni tocar eso Porque les juro que ya es del diablo Ok, y ahora sí, simplemente hay que esperar A que llegue Samuel por mí Y darle esto Amigos, acaba de llegar Samuel por mí Ya traigo aquí las papas Voy a guardar esta cámara Y lo próximo que van a ver es ya en la camioneta Con la GoPro, ok O sea, ¿tú crees que yo sí hubiera estado chido O medio incómodo? Nah No sé, es que a ti no te gusta entrenar Es que es el trip Porque yo voy a decir que 4 de la mañana Ya sabes que yo a las 2 de la mañana tengo sueño Pero no, güey, o sea Estuvo bien, fue un buen viaje, güey Fue un buen viaje No, no, checalos todos, güey Este, pero Que pedo que siempre traes papas, güey No comieron antes el día Nah, güey Aparte tú eres de los que compran las papas más ñeras del pincho Te lo juro que son las mejores Nah, güey O sea, ves las que te gustan Pero la copia barata O sea, que tú con tus papas aparte están todas Pruebalas Es de las que les echan como un ajo y así, güey Exacto Nah, güey O sea, en vez de que le ponga polvito chido No, pero es ajo Es ajo Pruébalo Te lo juro que Güey, se ve bien chola Son las mejores Te lo juro, pruébalo Pruébalo Güey, siempre puedo que pruebo tus pinches papitas O sea, están pinches Vato, te va a embolar, vas a ver Te lo juro que sí O sea, es una receta que ando manejando ahorita Que, güey Que, güey No tanto ¿Qué le echaste, güey? No pica tanto, Samuel Te mamaste, pendejo ¿Qué le echaste, güey? No pica tanto Samuel Vato, no pica tanto ¿Qué es eso? Vato, no pica tanto No pica tanto, Samuel No manches Cállate el hocico ¿Qué le echaste, güey? Vato, no pica tanto ¿Por qué, güey? ¿Qué pasa? Le echaste algo, güey Eso no, papá, no está bien, güey No es cierto No pica tanto No, güey, te mamaste, güey No puedo abrir Pato, espérate Pendejo el triche No, espérate Pato, ¿por qué grabas, güey? Pato, es que ¿Por qué estás exagerando tanto, Samuel? No, güey, no me lo echaste así ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pues a mi pichera, güey ¿Pasa, Samuel? Pendejo, cállate No pica tanto ¿Por qué grabas el de los? No estás tan exagerando Te digo algo Güey, no siento los nadie Te digo algo Te digo algo No Pato, tenía como 12 Ghost Peppers No, no Dame cinco minutos ¡Wow! Samuel, ¿qué opinas? Pendejo, no siento la boca, güey Todo esto lo planeé No tienes idea cuántos meses Está bien, güey No, más que a ti se te olvida No, me reenganza, ¿verdad? Sí, güey Obvio, pendejo, me siento la boca A ver tu lengua Güey, me duele, güey Oigan, pues así es Y con esto termina este video Dale like si te gustó Esta broma Y si quieres que haga otras de este tipo O alguien más Para no ser manecen Cuerado, cabrón Lo bueno es que ya me voy de Monterrey No me pedo, güey Voy a volar a Cuernavaca A cargar la verga Despídate, despídate No, güey, a la verga Suscríbanse para más Dios así Y pues es todo Adiós Esa, güey, ¿quieres otra? Cómete una No, no, no No, cómete una tú, güey A ver, va No, cómela para ver Porque no Yo la escojo No, no Esa, güey Esa Esa de ahí Lo voy a hacer Nomás porque Fuck Porque te da miedo mi venganza No, no Porque la neta Así me pasé de lanza Quiero verlo en tu lengua No da mugrero, cabrón Vato, me salió agua en la nariz Vato, esta era mi broma Bueno, ya Adiós, suscríbanse Güey, ¿sabes que yo En mi vida me lo hubiera comido? Vato, si haces que yo soy bien noble, güey Cállese la boca Y en conclusión Las pinches papitas de rancho Este vato están horribles Vato, es que te lo juro que son Fueron 12 Oh 12 No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 No